Hoy amanecimos muy bravos, hoy tenemos un nuevo avance de un nuevo capítulo de Miraculous, el cual analizaremos en unos minutos, así como también tenemos una nueva imagen de lo que se viene del capítulo más esperado de la recta final de esta temporada número 5, y además de todo eso, tenemos nuevas imágenes de lo que será nuevo contenido de Ladybug para lo que resta de este año, ¿vale? Así que, sin nada más que decir, quédate hasta el final de este video, que ya comenzamos, vámonos de una vez con las noticias que, bueno, han salido tantos spoilers que ya no doy abasto. Bien, vamos a comentar primero la nueva imagen que salió el día de hoy, la cual, repito, pertenece al episodio Representación, y particularmente viene de la guía de televisión RTS en Suiza, es la imagen que estás viendo justo ahora en pantalla, donde podemos ver a Mark, Nathaniel y a Marinette, ¿vale? Ok, no estoy muy seguro de si esto va a ser así, no me lo voy a jugar, no me voy a arriesgar a decirlo, pero en el capítulo de oración sabemos que ya la fiesta de graduación se está llevando a cabo, ¿cierto? Se está planeando y quieren que sea en la Torre Eiffel. A juzgar por cómo es que está todo este asunto y Marinette tiene estas flores, incluso tiene como esta corona, y se ve el evento atrás como si fuera una fiesta de graduación formal, incluso podemos ver a Nino. Pues creo yo que esto podría ser la fiesta de graduación finalmente de los personajes de la escuela preparatoria. A ver, tenemos que tener en cuenta que durante el final de la temporada van a pasar muchas cosas, muchas, muchas cosas a niveles que yo creo que no les va a dar chance de mostrarnos una fiesta de graduación. Por lo tanto, creo que podría ser en este episodio. Excusa perfecta y el motivo perfecto para el cual Marinette tiene este vestido justo aquí, ¿vale? Así que creo yo que esta es la fiesta de graduación, ¿vale? No estoy asegurando nada, por eso digo, me voy a atrever a decirlo, pero aunque no lo esté asegurando como tal, me parece que es algo bastante obvio, incluso bastante, hasta cierto punto, intuitivo, ¿vale? Aparte, creo yo que sí se va a llevar a cabo en la Torre Eiffel como tenían planeado los estudiantes, o al menos Marinette y Zoe, ¿vale? Entonces sí, luego ya después de esto, seguramente que vendrá Félix, Kagami y todos ellos a contarle la verdad. Y de hecho, si ustedes recuerdan uno de los avances que salió hace dos días, se podrán dar cuenta y esto ya tendría entonces todo el sentido del mundo. Si ustedes se dan cuenta, Marinette está bajando a través de un ascensor que de hecho se ve igualito al de la Torre Eiffel. Es decir, probablemente entonces esto confirma que es la fiesta de graduación, ¿vale? Y está llorando muy probablemente porque Idrin no está, segurísimo. Y bueno, Idrin no está, pues ya sabemos por qué, ¿cierto? En fin, seguramente Marinette se va a salir de la fiesta para ir a buscarlo y ahí es quizá donde será interceptada por Félix y Kagami. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos o de lo que sí estamos un poquito más seguros es de esto, ¿vale? Bueno, ahí está el primer spoiler, ¿qué opinas? Se ve bastante bien, nuevo vestido para Marinette y pues al final de cuentas se cumplió. La fantasía de muchos fans de ver a Marinette con vestido, pues ahí está. Primer spoiler. Vámonos a los siguientes spoilers que también son bastante interesantes y particularmente vienen a raíz del director de doblaje Ezra Wise. Básicamente él ya nos confirmó el día de hoy que el especial del cual hablamos el día de ayer, este que se llama Miraculous World Paris Tales of Shady Balfe and Clone R, sí es básicamente un especial oficial, no era fake. A pesar de que se veía fake porque apareció en edit de Alia y es que a través de un post en Instagram esta mañana, básicamente nos pone New Miraculous Content Coming. Que básicamente es nuevo contenido de Miraculous que se viene, al menos para este año 2023, por eso lo especificé al inicio de este video. Pues si nosotros vemos, claramente se viene la recta final de los últimos capítulos de la temporada número 5, ¿vale? O sea, pues ya lo que vamos a ver justo a partir de este fin de semana, que es cuando se empezarán otra vez a estrenar los episodios. Ahorita vamos a hablar de eso porque el avance de dicho capítulo viene pues justamente a raíz del estreno de este capítulo de este sábado. Bueno, eso ya lo sabemos, sabemos que la temporada más o menos estará terminándose por allá de finales de junio, inicios de julio. También por lo que nos dijo ayer el codirector de la serie, Wilfred Payne, que si no sabes qué nos dijo, ve a ver mis últimos videos para que te informes absolutamente todo, ¿vale? Bueno, por otro lado tenemos la segunda imagen que es el especial del plástico del cual ya habíamos hablado en otro video desde hace un año, pero igualmente te hago un poquito la memoria. El especial del plástico se llama Acción, ¿vale? Básicamente es un especial que tendrá a los protagonistas, a los estudiantes yendo a la mayor manufacturera de plástico en París para tratar de frenar el asunto, obviamente a su medida, obviamente a su escala, por supuesto. Y ahí Monarch hará una aparición, probablemente su última aparición dentro de la serie. Lo vamos a extrañar todos, sí, seguramente sí. Aquí el especial, pues aparte de llamarse Acción, se llama Plastic Change Makers, ¿vale? Más o menos, y yo me imagino que será un capítulo con un mensaje muy similar al que tuvimos en el episodio Megalich, y la verdad creo que va a estar bien. Es como un especial, sin ser especial, de hecho dentro de la Biblia de la temporada número 5, se pone como uno de los capítulos 21, 22, 23, me parece. O sea, viene dentro de la cronología de la quinta temporada, pero creo yo que no hace falta verlo con la cronología de la quinta temporada, porque es un capítulo, pues muy, muy ajeno a la trama que todos conocemos, muy ajeno a la trama de Monarch, etcétera, etcétera. Entonces, pues este capítulo especial. ¿Cuándo se estrenará? Bueno, según el post de nuestro buen amigo Ezra Wise, el tercer tercio del 2023. Tercer tercio, ¿cuándo es eso? Bueno, más o menos entre los meses de agosto, julio, septiembre, ¿vale? Es decir, después del final de la temporada número 5, que yo creo que va a salir un poquito antes, yo creo que va a salir a finales de julio. Así que ahí tenemos otro contenido de Miraculous, un nuevo capítulo bastante interesante. Y finalmente, el especial del cual ya habíamos hablado el día de ayer y al cual le dedicamos un video. No te voy a decir para que vayas a ver el video porque está bastante extenso e hicimos una investigación de cómo podría ser el episodio, cómo podría conectar con los sucesos de la sexta temporada y además quién es Shady Bag y Claude Noir. Pero, para darte una idea, pues este especial sale, según esto, el cuarto tercio del 2023. O sea, los últimos tres meses, octubre, noviembre o diciembre, ¿vale? En fin, este contenido de Miraculous es el que se viene para finales de este año. Está increíble, sinceramente, a mí me emociona mucho. Ya veremos si es que sí se respetan las fechas de estreno, ahora sí. Que yo esperaría que sí, porque el director de doblaje ya lo ha puesto. Y la verdad es que él no suele poner esta clase de cosas a menos que ya estén 100% seguras. Así que, bueno, ahí está. Estos son los spoilers que salieron. Además, hoy van a salir nuevas canciones de la película, las cuales también estaremos cubriendo en este canal para que no te lo pierdas. Y, obviamente, breve anuncio, ya te la sabes. Antes de continuar con este video, no olvides que las prendas de mi línea de ropa ya están disponibles hasta agotar existencias. Así que, si quieres adquirirlas, manda mensaje a la cuenta que estará apareciendo acá abajito. Las prendas son las que estás viendo justo ahora en tu pantalla. Qué mejor que tener un outfit fachero y con todo el flow para esta recta final de la quinta temporada, ¿cierto? Y para el estreno de la película, por supuesto. El link para que te comuniques con ellos estará acá abajito. Solo mándales mensaje, ¿vale? Continuemos con el video. Y ahora sí pasamos a analizar el tráiler que salió el día de hoy también, esta mañana, del capítulo Confrontación. Así que, vámonos a ello. Bien, pues a ver, Confrontación es el capítulo 21. Es el que sigue después de Revelación, ¿vale? No voy a hacer spoilers porque es un teaser, es un tráiler que, básicamente, pues no nos está revelando mucho. Y creo que, si quieres ver spoilers, puedes ir particularmente a ver mi video donde hablamos con spoilers de los últimos episodios. Y ahí sí que te vas a encontrar de todo. Pero respetando lo que la gente quiera o no, pues aquí no te voy a decir nada. Lo que sí sabemos es que para el final de este capítulo, según una imagen alerta Miraculous de Glove, esto no es spoiler de la Biblia ni filtrado, sí que Sabrina va a revelar absolutamente todo sobre Lila y Chloe. O sea, básicamente las va a quemar, como se diría aquí en México. Y todo mundo verá la verdad acerca de estos personajes que ya vimos son nefastos, nefastos, nefastos. Nunca antes parecía ser, eh, habíamos visto una alianza entre estos dos personajes. Ahora, parece que Lila y Chloe tienen un plan con los estudiantes y particularmente con Yuleka, porque si nosotros vemos aquí, podemos observar la foto de Yuleka. También la foto de Kim, pero bueno, aquí está la de Yuleka. Tiene sentido porque ya verán después cómo va a ser este capítulo. Pero bueno, parece que estos dos personajes van a hacer algo contra Yuleka, cosa que la va a afectar. Me pregunto yo qué será esta carta. Según quienes ya leyeron la Biblia, y creo que esto sí lo puedo decir porque no es un spoiler, pues como se acerca el fin del ciclo escolar, me parece que esta es como una carta así como de ya, para que salgas. Tipo como tu boleta final, como tu cardex final, ¿saben? Entonces, no estoy muy seguro, porque creo que nadie está muy seguro. Pero la gente que ya leyó la Biblia, y repito, esto no es un spoiler tan grande, me dijo esto. Yo creo que sí, ¿vale? Tendría sentido con lo que va a pasar después en el avance, en el trailer, ¿vale? Bueno, siguiendo con el avance, podemos ver, repito, que ahí están manoseando las cosas de los estudiantes. Si nosotros le damos un poquito para atrás, podemos ver que este es como el cardex, o como supongo el diploma, historia académica, yo que sé, de Alia, ¿vale? No sé por qué permiten esto los maestros, digo, porque aquí está Miss Bustier, aquí está el de arte, aquí está el director. No sé como por qué demonios están permitiendo esto, pero parece que a la maestra no le está gustando nada. Repito, no sé como por qué Chloe y Lila están manoseando algo tan importante. No es como que yo pueda ir a manosear los documentos de mi universidad o de mi escuela preparatoria, ¿saben? Eso es competente de los maestros, de los directivos, no de los alumnos. Así que esto está muy extraño. Pero bueno, luego vemos entonces cómo es que lo que hicieron Lila y Chloe, que muy probablemente fue alterar a lo mejor las calificaciones o todo esto, pues está afectando a todos, no solo a Yuleka. Pensé que solo a Yuleka, pero no, miren. Si vemos, está afectando absolutamente a todos, ¿ya vieron? Pero, bueno, sobre todo más a Yuleka, ¿ya vieron? Si bien afectó a todos más a Yuleka, eso sí. Luego vemos que será akumatizada en Reflecta nuevamente. Y como ya habíamos visto en otros avances previos, parece que usará el poder del tigre, como podemos ver aquí. El poder de la exaltación, que ya sabemos, también te permite hacer explotar básicamente todo. Es un poder muy destructivo. Obviamente, Reflecta va a regresar, como podemos ver acá. Y bueno, va a ser copias probablemente de todos sus compañeros. O sea, bueno, como en la primera temporada, vaya. Yo pensé que iba a usar el Miraculous de la Multiplicación, pero no. Más bien, las otras Reflecta son sus compañeros, como podemos ver aquí. Bueno, siguiendo con el avance de lo poco mucho que nos muestran, observamos que Ladybug y Cat Noir pelearán contra Reflecta. Y aquí entonces, ya habíamos visto, gracias a unos avances de Glove, que Reflecta va a acorralar a Ladybug y Cat Noir en esta especie como de callejones. No va a pasar nada, ya sabemos que no se van a revelar las identidades. Es nada más para hacerla de emoción. Pero bueno, ahí está. Vamos a creernos que sí, va a pasar algo. En la miniatura voy a poner, ¿se revelan las identidades? Es broma, para nada. Pero no, ya sabemos que es para hacerla de emoción. Podemos ver cómo Marinette rechaza a un Akuma, o parece ser que los estudiantes rechazarán a los Akumas, excepto Yuleka, quien sabemos que no es muy buena gestionando sus emociones. Por eso es que será akumatizada, seguramente. Un vistazo de Monark, y bueno, aquí esto es lo más interesante. Esto es algo que ya había dicho en los spoilers de la Biblia, pero como el avance ya lo reveló, pues bueno, les puedo decir más particularmente que este escudo que tiene el director es básicamente la verdadera forma de usar los amuletos encantados de Ladybug. Es decir, hasta esta quinta temporada, todo mundo los había estado utilizando no de la manera idónea. Porque en realidad el amuleto se hace un escudo, como este. Y entonces ahí sí ya no te puede akumatizar ni un megakuma. Nadie, literal nadie. Entonces, todos los amuletos hasta el día de hoy habían sido utilizados de una manera incorrecta. Vaya cosa, ¿no? Vaya cosa. Me pregunto yo cómo se habrán quedado todos con... Ah, todo este tiempo los estuvimos utilizando mal y así era la verdadera forma. Por eso es que aquí vemos que el megakuma trata de llegar a ellos y no puede. Y de hecho hasta pues luego como que se purifica, ¿ya vieron? O sea, bueno, la mariposa queda blanca. Literal, llega, toca el amuleto y entonces se purifica ya de manera automática. Que es un poder, puf, muy muy fuerte, muy muy fuerte. En fin, una cosa de locos porque... Porque sí, nadie se lo imaginaba la verdad. Y luego pues sí, el poder del tigre que ya habíamos visto y así terminan los avances, ¿vale? Y dicho eso, para no extender más el video, yo me despido aquí. Ya saben que están saliendo muchas cosas de Miraculous últimamente estos últimos días. Así que si no quieres perderte nada, dale like para que el algoritmo nos trate bien. Recomiende este video a todos y recomiende todos los demás videos que hemos estado haciendo cubriendo todas las noticias. De tu lado derecho estará apareciendo un video donde hablamos sobre todas las dudas que tengas de la película resueltas. Ahí en ese video te resolvemos todo y de tu lado izquierdo estará apareciendo un video donde hablamos sobre el último especial que es el de Shadybug y el de Clau Noir, ¿vale? Sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.